Residentes en el sector Ugamba, en esta ciudad, denunciaron que de forma recurrente son víctimas de atraco, por lo que solicitan a las autoridades aumento en el patrullaje policial de forma inmediata. Nosotros estamos exigiéndole a las autoridades policiales un mayor patrullaje en toda esta zona, desde Ugamba hasta la zona de la Escuela Polonia Valenzuela, que es muy transitada diariamente por la delincuencia de este pueblo. Por lo que estamos pidiendo que el general de la plaza y los policías que él tiene bajo su mando, se transiten por esta zona para que en esta zona no pasen tanto atrasos. Un poco es bastante peligroso en muchos horarios, por ejemplo por aquí los centros comerciales, los colmados, tienen que cerrar temprano, porque con el temor de que puedan venir, si cierra uno tiene que cerrar el otro, de que pueda venir una parte de un delincuente y robarle, también para, por ejemplo, para uno, como ciudadano, que uno va por la calle y todo eso. Es difícil, porque uno no sabe el día que uno le puede robar, y es difícil, cuando tú consigues algo, con lo que te dice, y viene otro y te lo comiste. Recordamos que son varias las ocasiones en que los moradores de la zona han denunciado ser víctimas de delincuentes sin que hasta el momento la problemática haya sido solucionada. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.